muy buenas a todos y bienvenidos al rincón práctico hoy para ahondar más en el futuro renault 5 eléctrico y es que esta semana se ha conocido su rango de precios y características técnicas para el mercado francés y no se trata de una filtración ni de una suposición los datos han sido revelados directamente al diario francés largos por los responsables de la fábrica de the way que será donde se producirá el modelo normalmente la información publicada por este medio es muy fiable y teniendo en cuenta de dónde viene la fuente original nos podemos tomar muy en serio estos datos ya habíamos comentado hace tiempo que renault había anunciado que su nuevo r5 eléctrico sería un tercio más barato que el actual zoe que será el modelo al que sustituirá eso situaba el precio oficial sin descuentos en unos 20 mil euros y de momento por ahí van los tiros la marca ha desvelado que el modelo de lanzamiento no será el más básico con lo cual un tiempo después de iniciarse la comercialización del r5 eléctrico saldrá una versión más económica aún este nuevo modelo ha sido concebido por renault para ser lo más económico posible sin renunciar a un gran equipamiento y a una calidad superior a la media tal como acabamos de ver con la presentación en sociedad del nuevo megane etec eléctrico renault ha logrado dar un salto de calidad abismal y todo ello además gracias a materiales reciclados y reciclables algo muy a tener en cuenta la plataforma sobre la que se asentará el nuevo r5 es la cmf bev que es la versión para vehículos eléctricos de la actual plataforma del clio captur o arcana esto permite a la marca abaratar considerablemente el precio final del vehículo al no partir de una hoja en blanco como se está haciendo con los modelos más grandes además renault está trabajando mucho en la reducción de peso como ejemplo tenemos al nuevo meganetec eléctrico que pesa 1600 kilos que son sólo 140 kilos más que el actual megan diésel y 300 kilos menos que su rival el volkswagen id3 con batería similar algo que redunda en mejores consumos y mayor agilidad en carretera a nivel mecánico ya se conoce también las especificaciones del nuevo r5 tendremos tres potencias y tres baterías diferentes aunque la batería más grande y el motor más potente serán exclusivos de la versión que se comercializará bajo la marca alpin de momento los datos específicos del alpin 5 aún no se han confirmado oficialmente pero según se han filtrado serían 218 caballos con una batería de 62 o 65 kilovatios hora lo que le daría una autonomía cercana a los 500 kilómetros en las versiones renault que son sobre las que conocemos los datos oficiales tendremos dos motores uno de 110 caballos y otro de 135 que se asociarán a dos baterías una de 42 kilovatios hora y otra de 52 kilovatios hora lo que supondría una autonomía de 325 y 420 kilómetros respectivamente absolutamente todo el conjunto motriz será desarrollado y fabricado por renault sus baterías serán además las primeras fabricadas mayoritariamente a partir de materia prima reciclada con lo que la marca pretende lograr un importante avance hacia la sostenibilidad y en la reducción de la huella de carbono para la versión de 110 caballos y 42 kilovatios hora con un equipamiento completo el precio de salida en francia sin ayudas será de 23 mil euros mientras que para las versiones de 136 caballos y 52 kilovatios hora el precio será también sin ayudas de 25 mil euros posteriormente tal como dijimos al principio saldrá una versión más económica con un equipamiento más sencillo basada en la versión de 110 caballos y 42 kilovatios hora con un precio de salida de 20 mil euros a estos precios habrá que descontar las posibles ayudas que haya en ese momento en españa son actualmente de hasta 7 mil euros por la compra de un eléctrico aunque en nuestro país el pitorreo con el plan movés hace que se te quiten las ganas de intentar pedir nada sin embargo en otros países esas ayudas se aplican directamente en la compra del vehículo con lo cual podrías comprar un renault 5 con 136 caballos y más de 400 kilómetros de autonomía por bastante menos de 20 mil euros una cifra que lo hace mucho más asequible y asumible para el gran público lo que además unido a su carga rápida convertirían al r5 en el primer eléctrico económico con el que resultará viable hacer viajes largos este renault 5 no será un eléctrico más ya que como dijimos antes será el primer producto eléctrico de la marca francesa desarrollado y fabricado íntegramente por renault además todo el proceso constructivo será íntegramente llevado a cabo en territorio europeo a la par que la marca del rombo está trabajando en este modelo renault está avanzando a pasos agigantados en la siguiente generación de vehículos eléctricos basados en baterías de estado sólido y en motores de flujo axial gracias a ello el fabricante francés pretende reducir el precio de este tipo de vehículos en más de un 60% según han afirmado los responsables de desarrollo de estas nuevas tecnologías se empezarán a aplicar en los nuevos modelos a partir de 2025 para extenderse a toda la gama antes de 2030 esto quiere decir que el futuro R5 que será presentado en sociedad a finales del año que viene y estará a la venta a principios de 2024 recibirá esas mejoras en el momento que llegue su puesta al día mejorando notablemente su autonomía y eficiencia a la par que reduciendo su precio la verdad es que personalmente tengo muchísimas ganas de conocer el nuevo R5 eléctrico no sólo por su llamativa estética sino por sus especificaciones y planteamiento veremos a ver si de verdad es el eléctrico del pueblo que promete Renault de momento esto es todo conforme vayamos sabiendo más cositas os las iremos contando un saludo y hasta otra